Y la Cámara de Comercio de Arauca busca la realización de mesas de trabajo en la capital araucana para buscar una solución al desempleo que se está presentando. Hasta el momento ni el alcalde ni el gobernador se han pronunciado. Para la Cámara de Comercio del municipio de Arauca es preocupante que la ciudad capital esté ocupando el primer puesto en desempleo según lo revelado por el DANE. Realmente no es uno de los primeros, es el primer puesto a nivel nacional en materia de desempleo, realmente es una cifra muy preocupante. Pasamos del 23.4 al 24.9, lo que nos tiene que concentrar precisamente en poder definir una estrategia en la que, por ejemplo, el gobierno utilice toda la capacidad de concentrar su inversión con el sector privado para de esta manera poder desarrollar inversiones públicas y así poder dinamizar la contratación con la población y con las compras locales en cada uno de los municipios de Arauca. Es muy importante resaltar que esto es una cifra para el municipio de Arauca, porque esta cifra no se maneja para cada uno de los municipios, sino que es la de la ciudad capital y por esa razón uno podría pensar que si uno la extrapola podría concluir que los demás municipios tienen unas tasas similares a la de la ciudad capital. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Gisela Garcés, propone cómo se puede estimular para generar empleo en esta región del país. Pero yo creo que más que analizar y quedarnos como en el problema es proponer, pues además de lo que ya manifesté, es cómo podemos estimular que los trabajos que se generen pues estén realmente acordes con otras distintas actividades económicas que podamos desarrollar en el territorio. Y yo creo que una buena opción para todo este tema de la generación de empleo, pues pasa por las nuevas tecnologías de información, por todos los negocios virtuales que se deben desarrollar y sobre todo en promover el emprendimiento y la innovación. Pero esto no lo hacemos solo las Cámaras de Comercio, sino que lo tenemos que hacer de manera conjunta con el sector público y el sector privado, promoviendo esa transformación de la estructura productiva, promoviendo que se mejoren y que se amplíe también la capacidad de la educación de tal manera que lo que formemos en educación pues tenga la posibilidad de garantizarse un mercado laboral con mano de obra calificada que nos permita tener más oportunidades, más empleo y mejores salarios en la ciudad. También se tiene que realizar esta propuesta con generación de valor agregado en el departamento de Arauca. Y esto lo hacemos también con generación de valor agregado. Y yo creo que nosotros tenemos que apostarle, no creo, sino que estoy convencida de que tenemos que apostarle a esta generación de valor agregado a sofisticar nuestras cadenas productivas, pero a pensar en nuevos negocios en la ciudad de Arauca. La funcionaria de la Cámara de Comercio también invitó a realizar algunas mesas de trabajo para buscar la solución a esta problemática. Finalmente, creería yo que implica también unas reuniones, unas mesas de trabajo con los tomadores de decisión, con los tomadores de política pública, de tal forma que entre todos podamos construir esta estrategia. Y aquí, por ejemplo, el sector de la industria extractiva nos tiene que ayudar mucho. Yo creo que el sector, la industria petrolera debe garantizarnos mucho más empleos en la ciudad, de tal forma que podamos disminuir también estos índices que tenemos hoy en Arauca. No solamente ellos, vuelvo y repito, yo creo que nos toca dinamizar toda la estructura productiva, nos toca innovar, ser creativos y enfocarnos en unos sectores económicos que realmente nos permitan jalonar el empleo. Por último, aseguró que el desempleo en Arauca también se debe por la migración que se está presentando en la frontera. Esta tasa tiene mucho que ver con la migración porque el 60.4 de esta tasa de desempleo, digamos que es el impacto que genera la migración en esta tasa de desempleo. Entonces, sí tiene mucho que ver el impacto que ha tenido la migración venezolana sobre la ciudad de Arauca. Esto no lo podemos negar, es realmente una de las ciudades que mayor impacto ha tenido. Primero está Arauca, luego La Guajira y por último Cúcuta, norte de Santander. Mientras tanto, no existe ningún pronunciamiento por parte de las administraciones municipales y departamental. Más información www.más 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 información www www.más información www www